qué tal amigos estamos en un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a hacer un unboxing de algo que me ha llegado desde amazon vamos a abrir esta caja está bastante dura voy a hacerlo con mucho cuidado para no maltratar la caja aquí va a salir y pues es un nvidia shield controller modelo 2017 la textura de la caja el tamaño es real del control miren cómo brillen los polígonos del control aquí la presentación de la caja aquí están los sellos de garantía de que está cerradito vamos a retirarlos con cuidado espero que no se vaya a traer ok perfecto retirado el primer sello vamos a ver el segundo vamos a retirar el segundo un poquito más rápido ok segundo sello quitado y vamos a proceder a abrir la caja viene bastante sencillo vamos a sacarlo demasiado demasiado bonito el control este es mi segundo control modelo 2017 vean cómo brillan los polígonos es un control bastante gamer pensado en gamers el diseño y bueno como ustedes sabrán el olor es indescriptible el olor a nuevo voy a a buscar el otro el otro control 2017 aquí está y acá están los dos controles 2017 y acá están los dos controles 2017 la marca chile vamos a ver qué más trae la caja voy a ponerlo por acá junto al otro control acá está como una guía rápida ilustradita como sincronizar con la chile tv 2017 y con la tablet k1 bueno también la chile 2015 la chile tv acá tenemos un manual en múltiples idiomas y el cable usb micro usb o usb normal con el logotipo de chile no lo voy a retirar porque ya tengo como unos 4 o 5 cables chile así que lo voy a mantener en su caja voy a poner esto por acá y ahora voy a proceder a abrir esto esto es algo que compré en oferta en una oferta prime en amazon que es el cover de la tablet k1 que ya hacía falta acá en la parte trasera viene ilustradita también la dirección de la página en videachill.com y bueno bastante liviana obviamente estoy viendo a ver por dónde se abre esta cajita no logro ver vamos a abrirla por aquí abajo donde está el sellito de garantía porque por aquí arriba no creo que abra tampoco quiero maltratarla mucho soy muy cuidadoso con mis cajas ok ya aquí si la voy a poder abrir vamos a ver perfecto y aquí está saliendo el cover oficial de nvidia shield este cover fue un problema comprarlo porque cuando cuando lo compré decía 25 dólares la oferta y a las horas ya decía 30 creo que el cover cuesta un poquito más la oferta la habían subido y después amazon no quería enviármelo porque según no había stock pero después de tanto reclamar lo enviaron esto que ven acá donde dice shield es magnetizado acá tengo la tablet y ya van a ver ya les voy a mostrar cómo se coloca esto porque lo vi en un vídeo estos dos huequitos ven como ahí cae perfectamente con solo acercarlo y queda totalmente seguro es magnetizado acá tranco protege la pantalla el material es de verdad muy agradable al tacto acá abro y se prende la pantalla de la tableta nvidia ahora vamos a ver cómo es esto para acá ok es así es magnetizado también creo que lo que está magnetizado es el el logo chill detrás de la tableta miren cómo no se cae es magnetizado está muy bien pensado es muy fácil de poner ahí mismo uno acá ven se coloca y no se cae el logo chill es lo que está magnetizado también acá cae perfectamente y ya podemos jugar con ella se puede poner de varias formas según vi la ilustración de la cajita atrás la podemos colocar así también y bueno aquí trancamos de verdad queda espectacular la voy a poner por acá y bueno el control nuevo modelo 2017 lo sincronicé y automáticamente me pidió una actualización de firmware ok acá les muestro sincronicé el control nuevo 2017 y automáticamente me indicó que tenía una actualización de firmware disponible estos controles se actualizan inalámbricamente y te notifica al momento de llegar la actualización como pueden ver la actualización es bastante rápida ya así de rápido ya tenemos nuestro control 2017 actualizado y sincronizado acá el nivel de batería viene con un nivel de batería bueno y pues ya tengo todo listo para usar el mando en Nvidia Shield Tablet K1 lo voy a estrenar acá en la tablet y luego obviamente también lo puedo usar en la Shield TV una cosita que les quería mostrar es la precesión del cover con la tablet acá les voy a mostrar bien que si colocamos o intentamos colocar esto de manera incorrecta no lo acepta el magnetizado es miren como se mueve lo rechaza totalmente voy a ver acá para que se vea bien miren como sube no se coloca ahora lo volteamos y vean lo rápido que es ahí mismo cayó y queda totalmente seguro aquí lo quito y lo voy a volver a colocar para que vean acá es exacto y aquí tenemos ya nuestra tableta totalmente protegida y le da un aspecto muy bonito como pueden ver cuando la abrimos se desbloquea la pantalla y al cerrarlo se bloquea nuevamente acá el logotipo Shield y el logo Shield del cover bueno espero les haya gustado este unboxing y esperando que se suscriban al canal que le den like, comenten y hasta un próximo video